Una extensa ola de bombardeos. Según el presidente Volodymyr Zelensky, las fuerzas rusas han lanzado más de 100 misiles y drones contra varias ciudades de Ucrania, convirtiendo este ataque en uno de los más significativos de este año. Hoy, Rusia empleó casi todos los tipos de armamento en su arsenal. En total, alrededor de 110 misiles fueron disparados contra Ucrania, siendo la mayoría de ellos interceptados y derribados. Explosiones fueron escuchadas en Kiev, en los cuatro distritos del centro de la capital. Un centro comercial fue alcanzado, al igual que en Dnipro, en el sur, donde un hospital de maternidad y varios edificios estaban en llamas. En Odessa, a orillas del Mar Negro, tres grandes edificios fueron blanco. Mientras que en Kharkiv, al este, el alcalde informó que hubo al menos 22 ataques con misiles. En Lviv, una ciudad del oeste, misiles fueron dirigidos hacia un aeródromo, considerado una de las principales bases del ejército ucraniano. Rusia ha confirmado los ataques. Los ataques fueron dirigidos al complejo militar industrial, infraestructura de la Fuerza Aérea, arsenales y sitios de almacenamiento de municiones de artillería, drones navales superficiales, armas y combustibles para equipos militares. Para Kiev, esta nueva ola de ataques demuestra que el país necesita más ayuda. Andriy Yermak, jefe de gabinete de Zelensky, ha pedido un mayor apoyo. Nos fortaleceremos, reforzando nuestras defensas aéreas, pero el mundo debe entender que necesitamos más respaldo para detener este terror. Estos bombardeos rusos ocurrieron después de que Moscú confirmara el daño sufrido por uno de sus grandes barcos en Crimea el 26 de diciembre. Por su parte, el ejército ucraniano confirmó haber destruido el barco utilizando misiles de crucero y argumentando que transportaba drones de fabricación iraní.